El resultado de lo que está pasando con las empresas esenciales y no esenciales. Lo que hay aquí en cada barrita es una semana y lo que está en la columna es cuántas enfermedades ha subsidiado el instituto. Entonces, aquí hay cuatro mil enfermedades, esto fue la primera semana de 2019. Como son enfermedades respiratorias, vemos los picos de actividad invernal, todos nos enfermamos de alguna respiratoria, pero fíjense aquí cómo sube. Esas barritas verdes es las incapacidades por la enfermedad de COVID. Entonces, se puede ver cómo las enfermedades esenciales, perdón, las empresas esenciales están contribuyendo fuertemente con contagios. Entonces, aquí estamos nosotros muy atentos para que firmen su carta de compromiso e irlas vigilando. Este de aquí es las no esenciales. No son comparables porque estas tienen muchos trabajadores y estas tienen menos. Pero lo que llama la atención es que las empresas no esenciales siguieron trabajando y siguen generando contagios.